La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 13 de junio del 2019 jueves de la décima semana del tiempo ordinario salterio segundo del común de pastores para un santo presbítero y del común de doctores de la iglesia memoria de san antonio de pavua presbítero y doctor de la iglesia hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno te está cantando el martillo y rueda en tonor la rueda puede que la luz no pueda librar del humo su bricho que es sudoroso y sencillo te pones a mediodía dios de esta dura porfía de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día quien diga que dios ha muerto que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un dios que sigue despierto ya no es su sitio el desierto ni en la montaña se esconde decid si preguntan dónde que dios está sin mortaja en donde un hombre trabaja y un corazón le responde amén tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros antífona del salmo 122 a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio del oso orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros nuestro auxilio es el nombre del señor antífona del salmo 123 si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestro auxilio es el nombre del señor el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre antífona del salmo 124 los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los gálatas capítulo 5 si vivís según el espíritu no daréis satisfacción a las apetencias de la carne pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne como que son entre sí antagónicos de forma que no hacéis lo que quisierais tú eres bueno señor y haces el bien instruyeme en tus leyes oremos dios todopoderoso y eterno ante ti no existe ni la oscuridad ni las tinieblas haz pues brillar sobre nosotros la claridad de tu luz para que guardando tus preceptos caminemos siempre por tus sendas con el corazón jubiloso por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios amén amén ha